En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las policías comunitarias surgieron como una necesidad de brindar seguridad a la población que sufre los estragos de la violencia y que el Estado no ha sido capaz de brindar garantías al ciudadano, expuso Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. En este marco surge también esa propuesta de cómo nos podemos organizar, preservándose luego la seguridad pública que definitivamente ese anillo que el Estado no ha podido garantizar. Al encabezar el panel Policías Comunitarias, en el marco de la Semana de Derechos Humanos en Michoacán, la catedrática contextualizó el surgimiento de los policías comunitarios en 1995, derivado de la inactividad de las autoridades. Tenían a delincuentes y los llamaban a las autoridades. Decían que detuvimos a esta persona, sucedió eso. ¿Qué hacían las autoridades? Los contaban. Nunca los consignaban. La coordinadora académica de la UNAM explicó que las policías comunitarias se amparan en el artículo segundo constitucional, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre autodeterminación. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.